Haciendo Banco, el cochinito de Miguel Barbosa, así hizo su jugoso negocio. El exgobernador de Puebla invirtió en tan solo 90 días más de 3 mil millones de pesos de los poblanos y recibió ganancias por más de 7.4 millones de pesos. Este análisis se desprende del informe que la Secretaría de Planación y Finanzas debe rendir ante el Congreso del Estado, el cual también contiene una serie de inconsistencias. El gobierno de Miguel Barbosa hizo al menos 14 operaciones financieras en Haciendo Banco y se convirtió en su cochinito. El informe detalla que fueron inversiones a corto plazo, sin embargo, a su vez, la Secretaría de Planación y Finanzas mencionó en el mismo documento que son a largo plazo. Del 9 de junio al 7 de septiembre de 2021, el gobierno barbosista realizó 14 operaciones en el Banco Ascenso, esto sin saber que perdería $606.127.503 pesos, después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le retiró la licencia por malas prácticas contables. La Secretaría de Planación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, justificó el 11 de abril la inversión que realizó el gobierno de Miguel Barbosa, asegurándose que esta estaba regulada. Barbosa hizo 14 operaciones con Ascenso. De acuerdo con el informe entregado por Castro Corro a los diputados, el gobierno estatal y Banco Ascenso ejecutaron 14 operaciones por una inversión total de $3.006.127.503 con capitales que van de los $200 a los $400 millones de pesos. La primera inversión y la más alta de todas se realizó el 9 de junio de 2021 por un monto de $400 millones de pesos a un plazo de 90 días. Por esta inversión, el gobierno ganó $5.250.000. A su vez, durante el mes de junio se realizó otras 7 operaciones en julio, 2 más, 1 en agosto y 3 más en septiembre. De estas tres últimas, el gobierno perdió su inversión, pues 21 días después de realizar estas operaciones, el banco perdió su licencia. De los $10.5 millones de pesos que el gobierno del estado proyectaba recibir, solo obtuvo $7.428.722, pues los $606.127.503 restantes se perdieron. Es así que sin referir cuándo es que se pueda reintegrar la pérdida del gobierno del estado, Castro Corro señaló que se están realizando las gestiones necesarias para recuperar la inversión y sus dividendos a través del proceso de la liquidación judicial de Hacendo Banco. Para más información, visita Periódico Central.